¡Hola a todos! Bienvenidos a InsanePlayers y hoy os vamos a enseñar con Moe, que está aquí viendo el punto de vista, donde comienza la aventura del cofre del pirata, del fantasma pirata. Estamos en este punto de vista, que si no sabéis cómo se llega podéis ver el vídeo de Descubriendo Arco de León, que está subido en el canal. Y vamos a empezar... ¿Has acabado ya? Sí, vale. Pues al lado del punto, tenemos que venir aquí y hay que tener cuidado. A ver, si saltas por ahí te matas, Moe, directamente. Estiró para adelante. Aquí, hay que ir a esta roca, mira, ¿ves? Esa ha muerto y ese también ya va a morir. ¡Hala! Me encanta. Aquí, por la izquierda, sí. Ahí. ¿Qué, allá o qué? Sí. ¡Hala, qué putada! Vale, tírame a Bess. Alguien ha muerto. Tienes para resucitar a unos cuantos. Págalo. Demasiado a la izquierda, bolsa de palma. Bueno, no hay más. ¡Joder! Caen sacos de patatas. Deberían pagarme, tío. Vale, gracias. A estos... Bueno, vamos a ayudarles. De nada. Vamos a darle al mismo. El otro se estará cagando en tu madre. Sí, dirá. ¡Qué cabrón que no me revive! ¿Ya está? No, queda otro. Vale, pues ya está. Empezamos. Vamos por acá. Vale, hay que seguir a la bola esta, blanca. La verdad es que está mazo de currado la cosa esta. ¿Y esto en todos los mapas? Pues no lo sé. En los Asuras hay otro. Grabamos un vídeo tapadillo, pero lo he grabado... ...con el audio desincronizado y no creo que lo suba al final. O sea, ya habla con esto. Mira, ahora... Vale. Ahora hay que seguirle. Se confunde primero y aquí es un laberinto esto con muros... ...sin física. O sea, que se pueden atravesar los muros. Vale, llega aquí, se da la vuelta. ¿Y esto supuestamente es un fantasma? Sí. Es la voz esta. Que poco ha ocurrido. No, no, luego está en el fantasma físico. Vente tú, ¿dónde te quieres atravesar? Está probando comandos. Creo que es este que atraviesa... Este, no sé, no es uno de estos. Este es. Te cagas. La verdad es que me ha encantado esto. Está súper currado. Aquí hay uno. Creo que era este. Parece que da un... Creo que sí. Sí, es ese. Sí, es una mano interesante. Y otra por aquí. Por aquí, por aquí. Aquí ya está. Y otra por aquí. Sí. ¿Qué es eso? ¿Quién se ha perdido? Sí, por aquí Ya es, por aquí Vale, a ver, a ver Espera, espera, tú aquí Me pongo la habilidad de revivir Vale, por el medio normalmente no te llegan Si te llegan hay puntos de descanso entre las flechas estas Y provocan sangrado del guapo ¿Que hay que hacerlo del tirón o qué? No O sea, por ejemplo, aquí creo que no llega O sea, el ve rodando y tal Creo que este punto es de descanso Y por el medio no llega Pero ya se habré hecho el vídeo de cuánto te ha costado descubrir todo esto Mucho Horas Vale ¿Sabes lo que te ha hecho el puerto? Sí ¡Mierda! ¡Ay! Toda la tarde ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué cojón? Sangrado está quedándose ¡Oder! Adiós, Mou Fue un placer ¡Mierda, puta! ¡Yoseless! Totalmente yoseless ¡De jodas! Y esta es ahora la primera de muchas Bueno, sigamos Hasta luego Muere, por favor Vale Por aquí, sin miedo Bueno, seguimos No me la pinta esto Opción A Saltar Opción B Yo opto por la opción B Sí, es la mejor opción Siempre es la mejor opción La B Porque aquí Hemos venido a jugar Vale Aquí Dale escape Y ponte la gama a tope Escape opciones No, ya la veo La veo bien Bueno Tú verás Yo pongo la gama a tope No sé, yo distingo las cosas Vale, vale Tienes que pegazas, tío Es algo Sí, sí Sí, sí, sí Ya están todos aquí Diciendo Oh, ¿cómo coño se llega? ¿Cómo coño se llega? Pero yo tengo la solución Uy, casi Coño, he hecho un combo Con una habilidad tuya, creo Con la antorcha O con algo No Vale, ven aquí Mira ¿Ves el punto? Saltando hacia ese pilar Saltando Subes A ver, tío Ah, ahí al otro lado Pues se ve bastante mal Por eso digo que te subas la gama Espera, entonces A ver Voy a quedar ciego Voy a quedar ciego Y se ve sin ver la mierda Ah, me cago en la leche ¿Estás pasando? Sí Me pongo más atrás Espérate Ya no me acuerdo Dónde coño Sí, ahí Joder No, creo Es que apenas se ve A ver, ¿dónde estás? A ver, estos se están yendo por detrás Que es el camino bueno Por lo que veo Joder Es por detrás Espérate, espérate ¿Ves la antorcha? Coge la antorcha No, porque ahora no sé dónde estoy Eh, ahí, ahí Ah, vale, sí Sigue por allí ¿Ves las rocas? A la derecha A la derecha No, no, no Para atrás Vuelve donde la antorcha ¿Para? Esto es como el Gran Prix, tío Vale Ve hacia atrás Hacia la luz Tío, me estás trolando No, no Si vas por detrás Ahí, por ahí, por ahí Por ahí, sube esas rocas que hay Sube por ahí Vale, tienes que subir A esa roca Ya, ya lo sé Ahí, para, para, para ¿Ves una roca Al mismo nivel que donde estás tú Enfrente? Ahí, bien Y ahí, a esa de ahí Perfecto Y por ahí, sigue por ahí Ahí, perfecto Sigue, sigue por ahí Bien Pues por ahí tienes que seguir Si usas habilidades Perfecto Vale, guay Creo que llegas a Vale, ya está Adelante Ay Joder Ahí te tronco Ay, si el te pego Va, voy a ir por donde ha sido tú Bastante, bastante Joder Que yo soy de piernas cortas Coño Cierta Bien, ya está Y ahora Y ahora Una vez llegamos aquí Hay que corregir Y atraer la gama Joder ¿Os he visto más rápido, Moe? Vale A ver Tres puertas Corregirte el gama Ya si quieres Ya, ya me lo he quitado Vale, hay que tirarse por el verde Porque si te tiras por el otro Te matas Go Pobre Moe Hay que ir por el rojo Por el de la fauce De Raybo ¿Te han revivido? Sí Te te la guardo Vale, perfecto Pues ya está Por aquí Vamos a ver como mueren el resto Ya ves aquí donde ha caído Vale, pues ya está Y ya hemos llegado Al Al cofre Ábrelo Te ha saltado un logro, ¿no? Sí Guijarro turquesa H precisa Bueno, caen cosas de tu nivel Más o menos Ahí me han tirado Antes cosas del 20 y tantos A ti te habrán tirado del 3 Y hay otra cosita más Que la gente Coge esto y se pira ya Pues hay otra cosa más Ven Surprende Nuestro amiguito no le No le funciona Por el fío Un vendedor de armas piratas Las skins molan, ¿eh? Sí No están nada mal Un ancla es la maza A ver la espada A ver Ah, la espada era esta Y bueno Pues aquí acaba La guía del Tesoro del pirata Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.